Tinker Motion tuvo un cambio en sus servicios debido al COVID-19. La joven empresa de Juan David y José Alejandro se dedicaba a crear diseños y generar impresiones en 3D, pero gracias a las necesidades causadas por la pandemia, formaron equipo con otra entidad paisa para sacar al mercado una careta de aislamiento anti-COVID. Nosotros nunca pretendimos como formar un negocio desde el principio, sino que realmente lo que nosotros estamos haciendo, primeramente por hobby, como tal nuestra carrera pues también la tenemos como hobby y también digamos para poder llevar esos procesos de la ingeniería a cabo y ya después fue que salió como todo el proceso del negocio como tal. Fue muy bonito que Freddy Luna, que también hace exoesqueletos, pudo contactarnos para realizar unas piezas con esta idea que él tenía acerca de las caretas de aislamiento, estas caretas de aislamiento con funcionamiento electrónico. Fue así, como después de colaborar con la Fundación Hacer para Salvar, tras conocer las caretas para el personal médico, el dueño de Zotecno los contacta con la idea de crear un dispositivo de aislamiento con funcionamiento electrónico, para la cual requería del diseño y desarrollo de las piezas funcionales. Es una cadena de producción y ayuda mutua. Lo más bacano de esto es que nosotros hacemos todas las piezas funcionales de rápido acople y desacople, como lo que es el acople, el portafiltros, el portabaterías. Y algo muy chévere es que personas con discapacidad allá en la empresa se encargan de ensamblar este tipo de caretas de aislamiento preventivo. Entonces, no estamos ayudando tan bien a aislar del virus, sino también que estamos contribuyendo en el desarrollo económico que personas puedan trabajar y ensamblar, y más con discapacidad. Es un trabajo muy bacano porque ver cómo nosotros estamos empezando. Hay una empresa que también ya tiene bagaje en la producción, como lo es Zotecno, hicimos muy buena sinergia para llegar y sacar este producto a la venta. La careta que ya fue aprobada por el INVIMA cubre completamente el rostro, tiene ventilación electrónica y filtración. Además, el aire ingresa en la parte superior por un ventilador que funciona con batería recargable. Se purifica a través de los filtros para luego ingresar a la careta y permitir respirar y hablar sin que se empañe el visor. La máscara, entonces, está construida tanto por materiales de manufactura aditiva, como el PLA, que es ácido poliláctico a base de maíz. Es un material que puede ser biodegradable a ciertas condiciones. También podemos utilizar lo que es el PETG, el ABS o otros con mejores propiedades mecánicas. También tiene un cubrimiento alrededor de la cara para que las personas no se sientan incómodas y no las tallen durante su uso, porque está diseñada para un uso de más de 12 a 15 horas. La pueden utilizar en cualquier tipo de espacio o cualquier tipo de ejercicio. También tiene sus correas de sujeción, dependiendo de la talla de la persona y para la comodidad que se pueda graduar o no se pueda graduar. Este equipo cuenta con las piezas funcionales diseñadas e impresas en máquinas 3D de máxima calidad y seguridad por Tinker Motion. El visor y el ensamble son hechos por la empresa de Sotecno. El costo al público de la careta es cercano a los 500 mil pesos y ya es vendida en países como México, Perú, Ecuador y Estados Unidos. La versión de esta máscara yo considero que es la 1000X. ¿Debido a qué? A que, como les decía, uno tiene que pasar por muchos reprocesos para llegar a la comodidad o a lo que a uno le gusta. Y no es tanto el gusto, sino también la confiabilidad que uno tiene que dar en el producto. Porque, como les decía, los filtros pasaron por lo menos, bajita a las manos de 8 a 9 versiones. Tanto las cajas de las baterías como los acoples que se sujetan a la cara. Entonces, es un trabajo muy bacano y también lo más chévere es también como la reducción de costos y de procesos que hemos podido hacer con esta versión. El talento de estos dos jóvenes ingenieros mecatrónicos del ITM siempre ha estado al servicio de generar soluciones con herramientas tecnológicas a situaciones cotidianas que ameriten un desarrollo innovador. Añaden que se demuestra que el espacio físico no es un limitante para las grandes ideas. Bueno, Tinker Motion como tal tiene varios propósitos, pero un propósito en el que se enfoca mucho es en solucionar problemas a partir de la ingeniería. ¿Esto qué conlleva? Conlleva robótica, conlleva innovación, conlleva creatividad, varias cosas que a veces nosotros creemos que no están ligadas a la ingeniería, pero realmente todo eso está ligado a la ingeniería, a esta creatividad que te puede llevar a solucionar problemas. Y lo más chévere es mirar cómo la innovación y la creatividad que digamos uno va haciendo en su camino de formación en una universidad pública como es donde nosotros estudiamos, el ITM, pueda llegar a desarrollar este tipo de productos e impactar a la sociedad. Es algo muy bonito. Nosotros creemos que dentro de cierto plazo Tinker Motion puedas llegar a ser una sede de innovación, investigación y desarrollo aquí en Medellín. Tinker Motion la veo un centro de experiencias, de impacto, de sociedad, que los jóvenes puedan mirar que toda la creatividad está en sus manos y todo lo que puedan soñar lo puedan crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!